Para toda esa gente que anda por ahí dice una cosa que no tienen que decir 2011 Yo no tiro puntas HHS Para los que no me conocen me dicen el selector de rimas ¿Ah? Sí Dejese de tontería y de estar dedicándome melodía Que si te nace una sola te saco de sintonía Si quieres lanza con toda tu artillería Y tendrás que sacar al ruedo un tiraje de rimas brías La chuchería Le estoy dando toda esta porquería Pa' que sigan en su mundo un desloco de fantasía Ellos Kicks son my team, está en mi tu agonía Mi DJ, mi video y se gusta discografía La profecía es que en su cara me les ría Mientras les pateo el caño con toda mi compañía DSR Recuérdalo por si no lo sabía Los causantes de que quieran abrir una chacutería Esta jarpilla y su lírica vencida Y ese flow tan pa' de perro provoca Sacar alegría Son tan vacillas toditas tú puedes silla Que los pocos que te escuchan comentan que se dormían tontería De irse de esa mariconeía Antes que lo aborde el combo de cuatro los causas mía Si no se llegan toditas las baterías Y sacamos a pasear a los perros de casería Mi fuego exporta contra la refinería Se venden piezas también como en joyería Línea de ropa causa atacar con manía Cien por ciento original Lo mío si es for real No como tú, fotocopia de melodía De cancerbero ni zumba en su dinastía Que no hay más propia yo no sé quién se creía Que entre los serios del ala algún día te encontraría Malditos yusos estudian pa' policía Retiris y dejen la fanfarronería Y esa manía de haber de que creería Que yo fui su profesor Anote mi caligrafía Que aquí no se fía si te confía Te metemos y no quedas ni para una radiografía Ya se lo dije no sé por qué se desvía Pa' tu estail 20 o cegábalo en tu memoria Simplemente mírame una bulla ahí de para que lo veo que está muy acancado Ya tengo que vacilar a la gente Aquí le voy a beber y a vacilar Yo 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 no tiro punta Yo no tiro punta Yo no tiro punta Yo no tiro punta Te he cargado un abusador de panabón Te he cargado un aplauso